Hola que tal, bienvenido, bueno, el día de hoy vamos a estar creando un tema de bienes y raíces pero no se enfoca solo en bienes y raíces, también se enfoca en todo el mercado en general como por ejemplo para las agencias privadas, para arrendatarios y también lo pueden usar para diferentes tipos de plataformas o de publicidad dependiendo de los gustos de cada persona bueno, Real Homes se llama el tema que vamos a estar utilizando el día de hoy vamos a echarle un vistazo primero que nada, permítanme decirme que Real Homes lo venden por Emato Market ahí es donde yo lo había comprado y es un tema muy bonito, la verdad tiene muchos detalles es limpio toda la página y todo el tema en general es modificable como podrán ver le estamos echando un vistazo aquí que es lo que cuenta y que es lo que trae tiene un slider muy hermoso se lo puede poner como slider automático el menú en sí limpio menú transparente tipo de categoría es modificable de la misma manera y las propiedades destacadas en esta parte pero bueno, vamos a echarle un vistazo que es lo que está dentro de las propiedades destacadas porque uno de mis de lo que más me gusta de esto es lo que trae dentro de las propiedades destacadas como lo que trae integrado lo que uno puede enviar en este momento vamos a ver esta que dice Villa en Coral Coral Gables como podrán apreciar se mira divino pero mucha gente dirá oh, pero yo compré el tema y mis fotos no son así obviamente que tus fotos no van a ser así si no las hace una persona un fotógrafo o también de la manera también que tú podrías hacerlo o acercarte mucho a este tipo de visión sería con Photoshop o yo tengo la aplicación que se llama Adobe Lightroom también te aclara mucho, mucho las fotos y te las hace lucir profesionales vamos a echarle un vistazo a este tipo de publicación vamos para abajo nombres de la gente detalles del mismo recuerden eso si algo que por el hecho que esté aquí nombre de la gente no quiere decir que debe estar aquí todo, 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 todo es modificable detalles, agente, lenguajes líneas y esto es lo que más me gusta esto es una de mis cosas favoritas donde puedes agregar fotos y en sí de los pisos que tiene la casa o como fotos se miraría como a 3D pero en sí en sí no son miren las hermosas bajamos un poquito más un video si decidiera desgregarlo vamos a mirarlo o sea no tiene nada de malo de qué se trata y aquí está un video de introducción vamos a cortarlo sería el video y aquí viene la parte lo más bacano que tiene este tema que es el tour virtual hoy en día el tour virtual es la manera más simple y fácil de llegar a tus clientes ¿por qué? porque a veces como les dije estas fotos de aquí pueden tener Photoshop si lo pueden tener Photoshop y se miran divinas pero eso no quiere decir que porque son fotos que están aquí la casa se va a mirar de la misma manera pero con el tour virtual tú puedes comprobar que la casa se mira como dicen las fotos o sea es una manera más segura y más seria de publicar y de promocionar tu negocio ya que la gente diría y diría oh no es verdad las fotos son reales y lo digo por experiencia propia porque bueno te voy a contar una pequeña historia antes de comprar mi casa yo fui a una agencia de bienes y raíces y miré unas fotos en su computadora y estaban hermosas wow la primera casa era una mansión enorme era divina pero al momento de ingresar a la propiedad era todo lo contrario era un giro de 360 grados porque las fotos creo que fueron tomadas cuando apenas compraron la casa nueva y ya después no la había mantenido y después de unos cuantos años ya ni siquiera se miraba ni un por ciento de parecida pero bueno no viene nada al caso es como un pequeño detalle sin tomar en cuenta vamos a seguir echando un vistazo vamos a la página principal y vamos a explorar el menú ya fuimos al tipo de propiedades galería páginas contacto vamos a ver qué tal se mira la página de contacto todo esto desde luego como les vuelvo les digo es modificable y aquí donde dice submit esto yo sé que se necesita entrar pero el hecho que me gusta mucho este tema es porque no necesariamente necesitas ser un como digamos que tengamos una agencia y una persona te contacta y diga oh mira yo quiero que vendas mi casa yo te mando los detalles te mando las fotos ubicaciones y todo todo tú no necesitas físicamente ir hasta allá para que recoger todas esas cosas lo que la persona puede venir aquí es entrar y enviarte a través de esto le das un código de usuario y una clave y te la envía pero la publicación no es visible para para los usuarios de tu página o para los usuarios de tu de tu agencia de de bienes y raíces a menos de que tú no le des publicar y eso trae otra cosa un ejemplo digamos que el usuario diga mira yo te quiero pagar cierta cantidad de dinero porque publicas mi casa y que me ayudes a vender a través de tu página no sé no sé la verdad cuánto dinero pueden dar pero es un ejemplo y tú digas ok está bien envíame el dinero y cuadramos o sea que todos daría pendiente hasta que se envíe el dinero y digamos que que hagas un trato como por un mes la 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 publicidad estaría por un mes disponible y si la persona dice oh quiero por otro mes tú lo podrías volver se quedaría disponible pero si la persona te dice mira la verdad es que ya conseguí alguien que me la venda o la verdad ya la vendí lo único que tú tienes que hacer es desactivarla de la misma plataforma o sea los pagos ya no ya no serían pagos concurrentes sería solamente la eliminarías por eso es que me gusta mucho este tipo de tema porque es fácil de usar y no requiere de de CSS ni de ningún otro tipo de de lenguaje de programación y la verdad es que es simple y sencillo bueno no hay ninguna otra manera de escribirlo bueno una vez que ya fuimos sobre el tema miramos detalles vamos a la creación de este hermoso tema voy a hacerlo en un servidor local yo uso Lockerby Flywheel so ya me adelanté un poquito lo tengo aquí el tema no lo tengo aquí el wordpress básico de real estate así lo puse así lo nombré vamos a admin y me va a abrir me va a abrir aquí aquí está el wordpress simple y sencillo lo que a mí me gusta hacer antes de instalar nada o antes de hacer ninguna modificación en mi tema me gusta borrarlo desde cero como por ejemplo vamos a a los posts primero que nada permítanme ponerlo este español español bla bla esto no sé de quién será la dirección pero viene con con el Lockerfly ok ingles aquí está sitio de lenguaje vamos a irnos a español de vamos a coger español de México y lo ponemos save y seguramente va a cambiar la mayoría de aquí tiene herramientas comentarios en español ok ahora sí a lo que venimos vamos a ir primero que nada como les dije vamos a borrar todo lo que viene por defecto en la instalación de WordPress si está un servidor local no lo va a venir con muchos pero si está en un hosting a veces le trae más plugins porque el hosting como a veces tiene como cierto tipo de contrato con las agencias de plugins o con los creadores de plugins que cobran cierto tipo de pongámoslo así de de membresía no, no de membresía como cierto tipo de de pago por tratar de hacer la venta de su plugin o de promocionar su plugin bueno dicho esto vamos a ir a entradas y lo primero que vamos a hacer va a ser borrar la página Hello World ¿por qué Hello World? porque es solo una página de ejemplo ok fuimos a entradas en medios viene vacío vamos a ir a páginas también vienen vacías vamos a ir a páginas de aquí aquí está la página de ejemplo esa es la página que decía de Hello World vamos a ir a la borramos y ya está borrada comentarios apariencias temas ok en el lugar de temas también borramos dos temas el uno lo dejamos porque el sistema en cierta forma no te va a dejar borrarlo hasta que no instales el otro tema pero yo no te recomiendo borrar este siempre te recomiendo dejar uno para que para que cuando hagas un receteo de tu wordpress si es que en algún caso necesitas como borrarlo de cero sin necesidad de estar reinstalando todo el número de usuario ni nada de eso lo que puedes es formatearlo desde adentro de wordpress pero si dejas este tema activado va a volver todo y lo único que va a dejar activado va a ser este tema va a borrar los plugins los temas y cualquier otra aplicación que tengas aquí puesta ya está esto en apariencias fuimos a temas le borramos los dos temas que traían y solo dejamos uno el 2017 vamos a ir a los plugins como les dije no trae ninguno porque está en un servidor local pero normalmente vale la moderancia trae unos cuantos en un servidor de hosting y usuarios bueno aquí pueden mirar mi usuario no hay ningún problema igual no es la verdad no es nada del otro mundo ni nada disponible aquí vamos a mirar entramos ajustes generales siempre asegúrense que aquí está el título de su de su sitio web como en este momento está real estate pero podría estar un ejemplo vini se raice su casa hermosa lo que sea y acá abajo en la descripción lo más simple aquí encontrarás anuncios y publicidad para para tus propiedades un ejemplo bueno no soy tan bueno con esto pero lo ponemos así ok ya está esto y lo cheguemos todo bien todo bien como hace rato lo escribimos lo pusimos en español aquí lo pueden cambiar en idioma de sitio español y lo podemos guardar cambios una vez guardados los cambios ya se queda todo así como lo habíamos escrito vamos a ir a mis escritura escritura no modificamos nada lectura en lectura si este un servidor local no necesita hacer nada pero si este un servidor de hosting lo que yo hago es le hago clic aquí para que cuando pase la máquina el robot de google no indexe mi página hasta que yo le quite el clic de aquí para que para que esto no pueda traer contenido duplicado ni problemas en un futuro y si tú miras dice visibilidad para los buscadores o sea tu página está disponible pero en cierta forma tu google no la está indexando todavía al sitio a menos que tú le quites este pequeño esa pequeña selección de aquí cuando yo hago un servidor local o cuando hago una página para un cliente y no le digo y no la pongo disponible por el momento yo la pongo aquí hasta que tenga sus propias fotos su propia información y todo ok los siguientes comentarios nada medios nada los enlaces permanentes ok muchos enlaces vienen en la forma de sencillo a mi lo que me gusta poner es por nombre de entrada ok y le ponemos así bueno en este caso vino con nombre de entrada por por defecto pero normalmente viene por sencillo ok solo le ponemos y le damos guardar cambios se mira todo lo que está aquí disponible no me acuerdo si le puse vamos a asegurar nos de que le puse todo está bien ok ahora que es lo que vamos a hacer vamos a irnos a temas de nuevo para que para importar el tema de bienes y raíces ok le vamos a temas añadir nuevo y le ponemos en subir subir tema seleccionamos y me va a mandar a mi bandeja de de bienes y raíces este tema yo lo compré en como te digo nuevo en Vato Market está disponible y viene con dos viene un viene un set comprimido se lo descomprime y te da todas estas opciones ok es más déjame te muestro dónde está dónde está dónde está tengo un poquito de unos cuantos aquí está Team Forest lo descomprime y me tiro este de aquí y aquí están todos vamos a instalar primero le instalamos el tema principal que le llaman el tema padre se diga así y después vamos a instalar el Child Team o el tema hijo ¿por qué instalamos el Child Team? porque digamos un ejemplo que mañana o pasado el diseñador y el creador del tema lanzan una actualización si solo tenemos instalado el tema papá y el y el developer de la de la aplicación lanza una actualización lo que tenemos guardado se nos va a borrar todo si actualizamos el tema papá pero si tenemos un Child Team todo se va a quedar en lo mismo ¿por qué? porque todas las modificaciones y todas las y todos los ajustes que nosotros hagamos a nuestra plantilla o a nuestra página web van a estar guardados en el Child Team ¿ok? aquí está el tema que no lo vamos a ocupar pero es necesario para instalar el Child Team ahorita el Child Team también viene con el con el zip de envato market ¿ok? aquí está lo ponemos en activar y lo activamos y estos son los plugins que uno necesita instalar para que el tema funcione correctamente ponemos begin install plugins y estos son le damos a instalar todos y los instalamos va a tardar unos cuantos segundos dice Google Maps API Key en un momento estaremos mirando como subir o como integrar el IP aquí ¿ok? una vez que instalamos aquí te va a decir cuantos son instalados pero necesitan que lo actives le damos highlight a todos lo que también puedes hacer es activarlo uno por uno ¿ok? a veces esto es más recomendable ya que a veces los temas los plugins traen en sí en cierta forma ciertos defectos y si lo haces de uno puedes darte cuenta cual fue el plugin que lo hizo o cual fue el plugin que lo alcanzó o también lo puedes hacer en todos en plugins le señalas todos le pones instalar de todas maneras te vas a dar cuenta que ya está todo instalado y lo que normalmente yo hago le doy un refresh a mi página ok vamos a dar para atrás y aquí está y faltaba este lo sentimos no tiene permiso claro que sí tengo permiso ok vamos a ver típico ejemplo muy bien no me está dando acceso ok estos son que no hice testimonios por el momento lo vamos a dejar así ok vamos a instalar el demo y una vez que ya instalemos el demo le vamos a activar a este plugin que no se quiere activar y por qué no lo borro de mi video porque tal vez ustedes tengan el mismo problema y si yo borro tal vez no sepan qué hacerlo por eso yo lo voy a dejar así ok solo le vamos a dar a instalar cuál de estos dos demos lo voy a instalar yo ya he trabajado con el clásico vamos a trabajar con el moderno vamos a importar el moderno primero que nada le ponemos lee esto siempre siempre tienes que leer esto ok léelo y le pones importar y si importar recuerda que cuando estés instalando un tema trata de instalarlo en una plantilla limpia que no hayas instalado otro tema antes por qué porque eso puede causar un conflicto de temas y qué es lo que va a pasar que tu página se va a mirar horrorosa o si no se mira horrorosa se va a mirar como descoordinada un ejemplo mensajes a un lado líneas de código en otro y así bueno está instalando dice importando por favor espere vamos a esperar un momento mientras esperamos qué es lo que vamos a hacer importando seguimos importando ok bueno mientras esperamos que importe ya que tenemos esto abierto todos estos lugares se pueden modificar nuevas propiedades propiedades feature property feature property type cities property status agents partners todo esto todo esto es modificable lo que está dentro de esto ok ahorita vamos a ir con el término de importar vamos a ir a mirar de qué es lo que estoy hablando y qué es lo que se puede modificar dentro del tema que de cierta forma es el 99.9% del mismo también les quiero recomendar un un buen como se diría un un buen tema de seguridad un buen plugin de seguridad yo lo vengo usando por cierto tiempo bueno hasta que se cargue esto vamos a ingresar se llama Malcare es una membresía que yo la compré y vamos a ingresar se llama Malcare se llama Malcare.com ok no voy a ingresar mi página pero si les quiero decir que es muy bueno hace tiempo estuve como un problema con un tipo de plugin que supuestamente tenía cierto descontrol del mismo y Malcare lo detectó y me lo limpió que es lo que Malcare hace diferente de los otros plugins de seguridad es que no solamente detecta el problema sino que lo detecta y te ayuda a limpiarlo otros temas de seguridad normalmente lo que hacen es te mandan todos los reportes y a veces te mandan reportes que son falsos digamos si tu página fue hackeada antes de enviarte un reporte Malcare se asegura de que tu página fue hackeada y no fue una una alerta falsa ok volviendo al tema de de la página de Realtors y así por todo todo el demo vamos a ver como nos quedó nuestra página le damos en Previous y se mira de la siguiente manera igual que el otro solo que en este momento si le ponemos Submit va a cambiar la cosa porque ya te va a dejar publicar tus propios anuncios ok so vamos a ir aquí donde dice veamos le ponemos le abrimos la nueva pestaña y aquí está si te das cuenta en la parte de acá arriba dice Real Estate aquí encontrarás anuncios y publicidad para tus propiedades eso fue lo que escribí anteriormente ok y aquí te da las opciones las siguientes opciones Real Home Properties ok vamos a ir a Submit y como te darás cuenta te abre lo siguiente entra el título de propiedad propiedad en no sé en Colombia en cualquier parte del mundo en Chile Perú no sé la verdad y aquí lo mejor de todo es que tú tienes el control de todo esto ok este es el control que tú en cierta forma le darías a tus agentes mira que hermoso que se mira wow tipo status wow todos estos son modificables en un instante te voy a indicar cómo se hace para modificar cada y uno de estos ok cada uno de estos como por ejemplo por los amenos principal estamos aquí